Pasó algún tiempo, poco menos de una hora y por debajo de la mesa Tu voz te contó con mi bota Fue más sencillo que hacer la tabla del uno y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba a las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo bien la luna y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era sencillo, pero hicimos lo que se nos dio la cara Después de eso nos veíamos casi a diario Nuestro amigo, el calendario, nos dio cuatrocientas citas De tanto amarnos nos volvimos dos extraños No sé quién tomó en tu mano Ni tú dónde estoy ahorita Fue más sencillo que hacer la tabla del uno y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba a las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo bien la luna y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era sencillo, pero hicimos lo que se nos dio la gana Ah, 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 ah